Hace unos días publicamos Rebios, un sistema operativo que dejó a muchos boquiabiertos. Pues el día de hoy vamos a ponerlo a prueba, ya que sé que muchos usuarios están indecisos en si quieren instalar esta versión de Windows y quieren saber si con este Windows les va a ir mejor su computadora y los juegos. Pues el día de hoy vamos a comprobar todo ello para que por fin puedas tomar una decisión. Por supuesto, todos los detalles de este sistema operativo ya los vimos en el video anterior. En esta ocasión solamente veremos la comparación de Rebios contra Windows normal y veremos qué tal está el rendimiento. Déjamelo en la parte de abajo qué sistema operativo crees que le ganaría a Rebios. Sin más palabras, vamos a darle. ¡Gracias! 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 square based on H ¡Suscríbete! 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 Y bueno, yo no diré más, déjamela en la parte de comentarios. ¿Crees que si vale la pena instalar reviews frente a una instalación normal de Windows, te leeré en la parte de abajo? Y claro, que no se te olvide que yo soy el tío Master, ¡cambio y fuera! ¡Suscríbete al canal!